Aproximadamente a las 21.30 horas de este domingo, cuando se encontraba abanderando un oficial de la Policía Municipal de Rosarito, un accidente automovilístico que se dio lugar en la carretera libre Rosarito, encerrada a la altura del kilómetro 41. El oficial al estar abanderando el accidente fue atropellado por una camioneta tipo vagoneta Pathfinder sin placas, impactándolo por la espalda. Al respecto, el secretario de Seguridad Ciudadana nos habla del estado de salud. Sí, ayer hubo un reporte donde había un accidente vinculado sobre la carretera libre a la altura de Primotapia. Llega el oficial en ese momento a servicio para abanderar el accidente que ya había sucedido, por cierto, por los daños materiales, puso su señalamiento a la unidad, pero hubo alguna distracción de otro conductor y le dio un pequeño roce con el guardafango. No ameritó hospitalización, no lesiones tampoco de consideración ni graves o de golpes únicamente, ahí llegaron a un acuerdo. La Guardia Nacional de División Caminos hizo cargo del accidente de tránsito vehicular y el oficial está completamente bien. Es decir, no le dieron más incapacidad porque nada más es por golpe, no fue afortunadamente ningún golpe de consecuencia. No fue intencional en este caso tampoco, es la distracción que tiene el conductor, vio las lucecitas, la carretera y por voltear. De hecho, ya había disminuido la velocidad del conductor, ya había sobrepasado la unidad cuando la edad se repegó por ir viendo el accidente. Entonces fue una distracción del conductor que afortunadamente no fue de gravedad, no pasó a mayores. Cuando los accidentes de tránsito podemos tener mucho cuidado y si como conductor, pues si ya pasó la unidad, es cuestión de que vea hacia el frente, no ir viendo qué pasó el accidente porque no va a resolver nada ni solucionar nada, salvo ocasionar un accidente que en este caso pudo haber sido de mayores consecuencias.